Nos vamos directamente hacia Junín, somos QM, somos el canal de televisión de los 15 millones bonaerenses y estamos en comunicación telefónica acá con Ariel Vivas, presidente de ciclista juninense. Ariel, buenas tardes. Matías Catojo te saluda. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes a vos y a qué hora audiencia. Muchas gracias, Ariel. Bueno, Ariel, más que nada te llamamos obviamente para que nos pintes un poco de panorama porque hace una semana atrás el panorama parecía caótico, vos llamando a una asamblea extraordinaria el día 24 de diciembre a las 8 de la noche, diciendo que si no se acercaba a la gente y los sponsors iban a tener que reducir el plantel del TNA que también les está yendo. ¿Cómo está la situación hoy en ciclista juninense? No, la verdad que fue un poco para, como quien dice, mover un poco la planta porque estaban todos medio relajados y a veces uno necesita saber el respaldo que tiene y la verdad que la convocatoria fue la esperada. Se han arrimado gente que no estaban yendo al club prácticamente y la verdad que estamos muy contentos con los sponsors nuevos que se han arrimado y bueno, seguimos con el proyecto y con toda esta gana que venimos de que el club siga creciendo y con este plantel juvenil que tanta satisfacción nos está dando. ¿Se acercaron socios viejos, socios nuevos, nuevos sponsors, un poco de todo? Sí, un poco de todo, gente que ha traído nuevos sponsors que este año no estaban en la campaña de este año así que estamos muy contentos y se ha creado una nueva comisión respaldando ese proyecto así que uno siempre se pone contento cuando se arrima gente porque seguro sabe que está haciendo bien las cosas. Estamos con el proyecto de obras que casi lo tenemos finalizado del quincho y el salón de evento la cantina prácticamente nueva, el colectivo pago y el plantel al día así que estaba muy contento. Solamente fue un llamado de atención porque uno va a la cancha y de repente juega de local con todo lo que vas ganando y todo y hay poca gente parecería que a uno bailó de la bronca y yo soy una persona media temperamental y medio como que me fastidia en una palabra. Es entendible más con una persona que quiere tanto a la institución. Ariel, hoy abrir la cancha le sale 13 mil pesos si no tengo justamente mal el dato y ustedes están perdiendo más de 3 mil por cada partido local que juegan, ¿no? Sí, sí, correcto. Hoy la DC te obliga a tener entre 14 y 6 policías y no va público visitante que me parece a mí una locura. Después te mandan referir de Chaco, de Misiones y te tienen que pagar hotel, viaje una aberración en estos tiempos que corren. Yo siempre digo que el TNA y la Liga son billeteras totalmente diferentes. Sí, seguro. El TNA y Argentina de Junín no escapan a eso. Seguro, seguro. Y justamente, Ariel, lo dije ayer y lo quiero repetir hoy, que vos estás aquí al aire para que después no me digan que obviamente también te le digo la cara. Me parece perfecto lo que hiciste. Se nota que realmente sos una persona que quiere al club porque antes de desbalancear la economía, antes de decir, bueno, saco de acá, debo de acá o debo de allá, dijiste, bueno, muchachos, paremos un poco y así no se puede seguir. No, no. Yo el día que agarré el club dije que iba a hacer obra, que el plantel íbamos a pelear de no irnos al descenso porque iban. Hoy con el diario del lunes todo el mundo te dice, qué barro, ciclista. Pero todo el mundo pensaba que los chicos iban a jugar los últimos 10 segundos y ciclista ganaban por 20 puntos. Y con Monthermoso perdíamos por 15 en el último cuarto y entraron los tres chicos, Tamburini y Gandolfo, que son chicos del club y terminaron definiendo el partido. Y hoy entran en cualquiera, en el segundo cuarto, en el primero. Eso, a veces hay que decirle las cosas y respaldarlas. Y yo dije que este equipo va a ir hasta el final porque después, viste cómo es, te va bárbaro y, che, cortamos este, traemos, no, no, no. Este equipo va a ir hasta el final. Y eso es realmente lo positivo. Este equipo va a ir hasta el final. Es lo positivo. ¿Qué otras actividades se hacen allí en el club ciclista, Sariel? No, el club ciclista es exclusivamente de básquet. Es exclusivamente de básquet. Alquilamos el salón para distintos eventos, boxeo, arano. Vienen músicos, cantantes, pero el club es exclusivamente de básquet. Y con esta nueva determinación de la Liga Nacional de básquet, de que no haya ascensos, de que no haya descensos a la Liga Nacional, justamente, a la máxima categoría del básquet, ¿cómo lo toman ustedes que están en el TNA, que están tan bien encumbrados? Supongo que su voto debe haber sido negativo. O sea que sí, después de estas dos campañas, haya ascensos y descensos. Yo siempre dije que, y pensando que ciclista, con el equipo que iba a armar, que antes de empezar el campeonato todo el mundo pensaba que nosotros iban a ganar dos puntos, tiene que haber ascensos y descensos, porque si no, vos no jugás por nada. Vos sí desvirtuos a la parte deportiva. Y yo creo que, a partir de ahora, en la Liga, ahí se va a dar cuenta si hubo un error o no, haber jugado sin descenso. Porque vos calculás que te toque, por ejemplo, Argentina de Junín. No jugás más por nada, ni por el campeonato ni por el descenso. Te toca Comodoro Rivadavia. Tenés que gastar 90, 100 mil pesos. Hay que ir allá y después tenés dos partidos locales. Cuando la gente, hoy en la cancha, en la Liga, juega viernes y domingo, diferente al TNA. Una entrada sale 100 pesos. Entre viernes y domingo, María de Mujer tiene 500 pesos. Hay que ir a la cancha, ¿eh? Sí, seguro. Por eso hay que ver si fue un error o no. Ariel, sí. Yo creo que fue un error jugar sin descenso. A mi entender también. Y ustedes, justamente, ¿qué hicieron en cuanto a eso? Le hicieron caso, justamente, a la máxima autoridad del básquet. Dijeron, bueno, vamos a invertirlas en juveniles, en el estadio, en los vestuarios, en todo lo que es infraestructura. O bien, bancaron el plantel y bancaron un plantel realmente competitivo. No, no. Nosotros estuvimos al margen de cuando entramos yo el año pasado, ya que compramos el micro, siempre se apuntó a esto. El piso de la cancha de Armeta está totalmente destrozado, que cuando termine la temporada lo tenemos que cambiar, que sale más de 300 mil pesos. No, no, no. Ciclista siempre apunta a reestructurar el club y para eso, este año ciclista salió campeón en todas las divisiones inferiores, en todas. Algo que nunca había pasado. Entonces vos tenés que rectificar lo que estás haciendo, porque si tenés una división inferior es barba, ¿para qué vayas acá afuera? Seguro. Hay una buena base. Hay una buena base por lo que marcás. Entonces, Ariel, se pueden quedar tranquilos los muchachos de ciclista. No va a haber reducción del plantel. ¿Tienen todos trabajo el año que viene? Sí, tienen todos trabajo. Fue algo para ver a dónde estaba la gente. Pero no, no, estamos muy contentos y ya te vuelvo a repetir que estamos al día con los jugadores y vamos a ir a la Unión a ganar, que es un partido importantísimo para nosotros. Es bueno saberlo, Ariel, que hay dirigentes como vos, porque hoy en día uno ve en lo más alto el fútbol argentino, en lo más alto el básquet y ve que hay gente realmente que derrocha porque no es de él, porque el capital es del club y así se endeudan los clubes, ¿no? Por eso. Es más que valiosa tu actitud. Realmente, justamente, es complicado encontrar gente y dirigente, más que nada. O dirigente que sea gente. A mí me gustó. Es complicado encontrar dirigentes que sean gente y realmente es más que valioso lo que hiciste vos desde QM Noticias. La verdad, muchas gracias por estos minutos, pero queríamos reflejar cuál era la actualidad allí del ciclista juninense. No, no, muchísimas gracias a vos y gracias por haberme llamado e interesarse por la parte del club. Muchísimas gracias y muy amable.